Y una cosa muy importante, bajo mi punto de vista, es que, de verdad, si tú no tienes la ética inculcada por dentro, hasta el tuétano, el sistema te corroe. Es muy importante que nosotros seamos éticos en la política. Podemos cometer todos los errores del mundo, pero si tú marcas esa diferencia, algún día la gente entenderá que eso es correcto y hay que convertir una sociedad con esos valores. Si tú lo ves difícil y lo ves complicado y te desvías, la verdad, le está haciendo mucho daño. Dice, bueno, pero es que esto es muy difícil conseguirlo. Ya lo conseguiremos. Alguna vez, no importa los años que tardemos, pero no te desvíes. Tú coges esa carretera de la decencia, de la honradez, de la honestidad, de la transparencia, del compromiso. Tú coges esa carretera y lo defiendes con honestidad, sabiendo lo difícil que es la política y los encajes que hay que hacer muchas veces. Pero eso es muy importante. Si no lo conseguimos, mañana. Si no, cuando pase un millón de años. Pero jamás podemos renunciar a los valores universales del ser humano. Jamás. En la vida.